Edith Márquez, cantante, compositora y actriz, que en los años 80 inicia su carrera musical formando parte de la exitosa agrupación juvenil Timbiriche, con la que logra grabar tres discos. Es en 1998 cuando debuta como solista lanzando el álbum Frente a Ti, con el que logra el éxito inmediato con temas como Mi Error, Mi Fantasía. Y Mírame, permitiendo un segundo disco que la consagra en el mercado musical, posicionando el tema Acostúmbrame al Cielo. Cariño mío, quédame el frío y acostúmbrame al cielo. Exitosos personajes de la industria musical como Juan Carlos Calderón y Quique Santander han formado parte de su ascendente carrera, posicionándola en la preferencia del público. Banda El Recodo, de Cruz Lizárraga, legendaria y pionera de la internacional música de este género. Celebra 80 años de éxitos, en los que ha logrado recorrer gran parte del mundo colocando y conquistando con su música. Inspiración y aspiración de nuevas agrupaciones que se unen a la incansable misión de dignificar, proyectar y preservar las raíces de la música sinaloense. Incontables premios y reconocimientos que son hoy homenajes y tributo a los consecutivos éxitos logrados en 80 años de música. Mismos que han permitido acompañar a las más grandes voces de México y que hoy se unen a la de una grande. Edith Márquez, Universal Music, Bobo Producciones y LGA Entertainment presentan a Edith Márquez y Banda El Recodo. ¡Tú me obligaste!